Imagina cómo te verías sin rollitos y volumen en el abdomen. Lucirías increíblemente bien. Ahora, imagina que puedes bajarlos sin cirugía y en una sola sesión. Este tratamiento existe y se llama criolipólisis. Es un tratamiento no invasivo que elimina las células de grasa a través de la aplicación del frío. El frío tiene como objetivo exterminar las células grasas, las cuales posteriormente se eliminan a través de la orina. Es perfecto para esas zonas que son difíciles de bajar, como el abdomen, piernas, brazos, flancos y espaldas. Ideal para hombres y mujeres. Y lo mejor, con una sola sesión podrás reducir de 5 a 7 centímetros de manera definitiva. Tú también puedes reservar una cita escribiéndonos por WhatsApp.